El pasado 27 de febrero se presentaron los resultados de la encuesta Confianza al Consumidor, elaborada por la Escuela de Estadística de la UCR. La encuesta fue realizada durante ese mes por medio telefónico. Básicamente es un instrumento que nosotros desarrollamos desde el año 2002 como una encuesta trimestral que funciona como una especie de termómetro que le aplicamos a los consumidores para conocer qué sentimiento tienen sobre la economía nacional. ¿Por qué es importante esto? Porque permite conocer cada tres meses qué estamos experimentando nosotros en términos de lo que pueda suceder con el desempleo, con la pobreza, con la política económica, con la compra de bienes duraderos, en fin, todo lo que podemos resumir en un índice que se llama el Índice de Confianza del Consumidor. Dentro de los principales resultados se mostró que la confianza al consumidor ha aumentado. Actualmente se encuentra en 35 puntos en escala de 0 a 100. Y según Johnny Madrigal, coordinador de la encuesta, dependerá de las decisiones que se tomen en el campo político que ésta aumente o disminuya. Estamos experimentando incertidumbre hacia la economía nacional. Lo que sucede es que, como hacemos la encuesta cada tres meses, tal vez la parte más importante es hacer la comparación con respecto a tres meses atrás, porque en noviembre del 2018 llegamos a registrar el nivel de pesimismo más acentuado que hemos experimentado desde el año 2002, que fue la fecha de la primera encuesta. Esto significa que en los últimos tres meses ganamos confianza. Ganamos una confianza equivalente a 7 puntos en una escala de 0 a 100. Pero aún así, el nivel de confianza actual, que es de 35, no significa que estamos optimistas o que estamos percibiendo el país como una bonanza, sino que la incertidumbre ha disminuido un poco. Un aspecto que influyó severamente en la percepción de los consumidores fue la aprobación de la reforma fiscal a finales del año anterior. El hecho de que tuviéramos una situación de una gran discusión sobre los efectos que podía tener la falta de esa reforma fiscal en términos de que el gobierno no tenía dinero para afrontar sus deudas en el corto plazo, ni siquiera para el pago de salarios, el hecho de que había manifestaciones y que hubo huelgas muy prolongadas definitivamente incentivó la creación de un ambiente económico y social bastante desfavorable y no es de extrañar que la confianza haya caído tanto a niveles de 28. Estos resultados brindados por estas encuestas demuestran el compromiso y aporte que brinda la Universidad de Costa Rica a la población costarricense en temas como este de gran interés nacional. El documento completo puede ser consultado en la página web www.estadistica.ucr.ac.cr